Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlos y acelerar el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Ese que tú malo, si mi luna pudo Despacito Venme una vacuna, ¿y es de matrán? 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 Despacito Venme una vacuna, ¿y es de matrán? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!